Siete elementos del método de Harvard son la radiografía, es la parte central de toda negociación y es clave, es clave que la veas, que entiendas cómo esto juega para tu beneficio, para que vos los veas. Mira, acá te pongo, ¿cuáles son los siete elementos? Los intereses, las opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. Obviamente acá la relación es conectar, tener una buena relación. Por eso, vos has visto la empática y historia persuasiva, el método nuestro que te ayuda a eso, ¿no? Y la comunicación, mantener siempre el comunicado. Nosotros estamos un paso adelante con la empática y historia persuasiva. ¿Qué decimos? Siempre es más importante escuchar al otro que ser escuchado. ¿Por qué? Porque una vez que yo escucho al otro, es cuando yo puedo hacer que el otro me entienda a mí. Hoy nos damos cuenta que con tanta comunicación, con tanta información, es clave, es clave que en vez de ir a que el otro te escuche, primero hace que él se siente escuchado, hace que él se siente escuchado, hacele, mostrarle empatía, contale una historia de por qué tu historia, tu experiencia también conecta con la de él. Vas a hacer que él se empiece a sentir más interesado por vos. Por eso, si vos ves acá, esta es la parte del método de negociación, en la parte de planear. Nosotros en la empática y historia persuasiva la ampliamos para hacerlo mucho más fácil y para realmente tener ese poder de negociación. En toda negociación, lo primero que yo hago es prepararme. ¿Cómo me preparo? Mira, muy simple. La preparación son 10 preguntas, te las pongo acá. Estas 10 preguntas puedes bajar acá mismo y también puedes suscribirte a todos los masterclass que damos los días martes desde el Instituto de Negociación para todo el mundo. Entonces, siempre busca prepararte. La preparación es clave. Una vez que te preparas, pensá en estos 7 elementos del método de Harvard. Pensá en estos 7 elementos, cuáles son tus intereses, cuáles son las opciones que vos tenés, las opciones van a ser como las propuestas. Tenés que pensar si estos son legítimas, cuál sería tu alternativa. Alternativa es el VATNA, tenés más videos del VATNA acá, Anel. En este YouTube tenés más de 800 videos únicas y exclusivamente para negociar, persuadir, influir de la relación, cómo la vas a llevar. Pero fíjate acá cómo este gráfico lo muestra muy bien. Primero tenemos la posición, ¿no es cierto? La gente no tiene que negociar en posiciones, tenemos que negociar en base a nuestros intereses. Tenemos, eso es lo más importante. Mis intereses me van a dar esa propuesta, me van a permitir dar esa propuesta. Pero estos intereses tienen que estar en criterios objetivos que sean legítimos. Y los voy a comparar con la alternativa, con esa alternativa que yo digo, bueno, si yo compro esto, mi alternativa es ir y comprarlo en otro lado. ¿Me conviene o no? Bueno, eso es algo fundamental en esta negociación colaborativa. Con esa propuesta voy a ir al acuerdo, ¿no es cierto? Voy a ir al acuerdo o voy a ir al no acuerdo. En la empática historia persuasiva que la puedes adquirir en mi libro, que es una versión mucho más actualizada. Yo estudié en Harvard, estudié con Roger Fisher. Yo tengo una versión mucho más actualizada. Nunca temas negociar. Te vas a dar cuenta que la parte de comprender es siempre primero. La persona que comprende, que busca comprender al otro, es la persona que más beneficio tiene. Por ejemplo, vos fijate si estás jugando a las cartas. ¿Quién es? Si yo pudiese tomar una pastilla para leerte las cartas. Yo tomo una pastilla y con esa pastilla yo puedo leerte las cartas que vos tenés en tu mano. ¿Quién ganaría? ¿Ganaría yo? Bueno, en la negociación es muy similar. En la negociación, la persona que sabe leer al otro es la persona que gana. Y tenemos que buscar el ganar-ganar, pero si vos tenés la ventaja, por lo menos te evitas que te manipulen, te evitas que te saquen ventaja. Y vas a poder posicionarte en forma tal de que el ganar tuyo es algo mucho más beneficioso. Porque por ahí el ganar, bueno, si yo obtengo 10 gano, pero si el otro está dispuesto a darme 12, 15 y yo no lo pedí, y bueno, estoy dejando dinero en la mesa. Y eso no es bueno como negociador. Entonces, siempre pensá en esa parte que nos ayude a negociar mejor. Vos mirá, empezamos a comprender, si vos podés analizar estos 7 elementos de los que hablábamos del método de Harvard, si podés analizar estos primeros, fantástico. Cuando bajes esta hoja de preparación, te vas a dar cuenta que son los mismos. Entonces, lo analizo, voy a ver qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Voy a ver el problema de no solo los intereses, sino cuál es el problema. Porque hay veces que tenemos que nos interesa algo, pero no es problema para nosotros. Y nos puede interesar, tengo interés en lograrlo, pero realmente no es un problema y no estoy motivado, no tengo dolor para hacerlo. Entonces, si se da, se da, si no, no importa. Entonces, no, no pierdas el tiempo ahí. Como buenos negociadores, tenemos que ver que acá tenemos que trabajar en la necesidad. Hay veces que el problema, ellos no se dan cuenta que tienen ese problema. Entonces, hay que explicárselo. Si yo voy, ¿no es cierto?, con mi auto, voy a que le cambien, que le arreglen los frenos. Y en la pastilla de los frenos, ven que hay una pastilla de frenos que ya están gastadas, que están estos, que puede durar, no sé, mil kilómetros más. Pero lo ideal sería cambiarlas, porque pueden fallar. Y bueno, entonces, la persona me dice, mira, dice, podés andar más, pero hay un riesgo, hay esto, lo otro. Entonces, me da la decisión a mí, pero me incrementa ese problema. Yo pensé que, bueno, no, que no era problema, pero me lo incrementa. Me lo hace conocer mejor. Y eso me puede dar un dolor. Eso es lo que vos tenés que hacer. Si vos querés que alguien negocie, que alguien arregle con vos, él tiene que comprender que vos lo comprendes y tiene que ver, ¿verdad?, que hay un problema. Entonces, de ahí vamos a planear que es justamente donde está la propuesta. Viste que veíamos acá la propuesta esta del método de Harvard. Entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que yo hago? La gente inteligente, los negociadores inteligentes, en esa propuesta, ellos presentan todo el tema como lo quiere el otro. No como lo quiere él, no como dice el PowerPoint, no como decía antes. ¿Cómo lo quiere el otro? El otro es la persona más importante en la negociación. Está en mi libro, hay, ¿no es cierto?, en mi libro hay ejemplos, hay miles de ejemplos, casos prácticos, siete casos prácticos. ¿No es cierto?, para entenderlo. Te voy a dar seis horas para entender bien este tema. Porque la persona que sabe poner una buena propuesta es la persona que va a tener una mejor ventaja. Pero yo le pongo la propuesta en base a lo que quiere escuchar el otro, a ese dolor. Y lo llamo a la acción, al pedir. El método de Harvard no habla de pedir. Yo estudié con Roger Fisher de Harvard y yo me daba cuenta que los ejecutivos tienen mayor inconveniente en pedir. Pedir es eso, a todos nos cuesta. Si no, decime, ¿te cuesta o no pedir? Cuando es fácil, cuando el tema es fácil, sí es fácil pedir. Pero cuando el tema es complicado, cuando hay desafíos, cuando esto, y sí, vos decís, pido esto, pido lo otro. Entonces, analiza eso. Yo te muestro acá en el libro, te muestro que muchas veces hay que poder pedir sin que el otro se dé cuenta. Y a veces pedís con un silencio, a veces pedís. Hay estrategias de cómo pedir que te van a ayudar y te van a actualizar en este tema de negociar, utilizando los siete elementos del método de Harvard. Y estos son los siete principios, pero estos no son de los métodos de Harvard, son los más utilizados por ejecutivo. Hicimos 7000 entrevistas y acá vamos a la parte de cerrar, la etapa 3, la etapa de cerrar, donde yo voy a mostrarte los resultados porque a todo el mundo le gusta comparar. Yo voy a comparar, voy a hacer que vos compares con lo que yo quiero. Te muestro los resultados míos. Después vamos a ver el no arreglo. El no arreglo es los miedos. Hay varios profesores de Harvard que van, que lo estudian mucho y lo hemos utilizado muchísimo. Fundamentalmente en la parte política es más importante decir lo que el miedo que te da el otro que lo tuyo. Y pensalo, es así. Los políticos dicen eso. Entonces quiero que vos lo uses para que el otro no te genere miedo, sino que vos puedas generar los miedos de que si no arreglas vas a hacer negocio con otra persona. Ahí está la importancia de trabajar en eso y escribir la victoria, escribir su victoria. Esa otra parte de William Ury, también profesor de Harvard, escribió el libro El Cid de Acuerdo con Roger Fisher, este libro famosísimo, donde ellos descubrieron estos siete elementos justamente del método de Harvard. Pero bueno, quería mostrarte, porque estos son los siete principios. Así los ponemos en práctica. ¿Dónde está el corazón de esto? Acá. Los siete elementos están acá en la propuesta y en pedir. Porque yo no puedo, yo te voy a pedir a vos, pero tampoco te voy a pedir si yo sé que mi alternativa es mejor. O te pido para testearla. Sin decirte cuál es mi alternativa. Yo te voy a pedir que hagamos algo justo. Que está en la propuesta. Esto es clave. Propuesta y cómo pido. Practica esa pregunta. Practica cómo pedís. Acá vas a ver, yo te voy a mostrar cómo una persona, que vos lo conoces, no te voy a dar el nombre, pero una persona muy, muy conocida mundialmente, él obtuvo 800% por el hecho de quedarse callado y decirle, ¿y vos qué me darías? ¿Y vos qué me darías? Entonces, ¿cuántas veces ha utilizado eso? ¿Y vos qué me darías? ¿Cuántas veces? Bueno, te voy a enseñar, porque aprendiendo esos pequeños trucos, esos pequeños detalles, nos ayudan a maximizar la negociación. Hay esas pequeñas cosas que al otro lo vas a dejar contento y vos vas a quedar mucho más contento. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, para que repasemos bien, acuérdate, los siete elementos son estos. Intereses, opciones, alternativas. Legitimidad, la legitimidad de las opciones. Las opciones son legítimas o no. Siempre hay una forma de verlos como para la comunicación. Nunca pierdas la comunicación. No, no cierres la puerta, no le digas, no te vayas del grupo de WhatsApp, no te vayas. Entonces, no cortes la comunicación. Este es el último email que te mandé. Es un no, 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 no. La relación, trátalo bien. Utiliza empatía. Empática, historia persuasiva. Conta historias de cómo lo ves. Comunica con él. La comunicación, ¿no es cierto? Es conectar. La relación te conecta. El compromiso es cuando nosotros arreglamos o no algo. Voy a tener el compromiso o me voy a ir por mi alternativa. Estas son dos opciones, ¿no es cierto? Que, 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 que se, que se contraponen. Acá está, el no acuerdo o el acuerdo. El acuerdo es el compromiso. El no acuerdo es, este, es que voy a usar mi BADNA. Acuérdate de esa palabra, BADNA. ¿Por qué? Porque es fantástico que aprendes esa palabra que ya está internacionalmente utilizada. BADNA. B-A-T-N-A. BADNA. El BADNA es la best alternative to a negociar agreement. O sea, que sería la mejor alternativa a una negociación. Y la buscas siempre. Roger lo explicaba muy bien. ¿Cuál es tu mejor BADNA? ¿No? Que yo tenga, yo estás negociando con tu, con tu gestión. Y vos estás negociando que te aumenten el sueldo. ¿Cuál es tu mejor BADNA? Tener una carta de la, de la competencia de tu jefe. Y decirle, mira, acá tengo una propuesta. Que ellos quieren que me vayan a trabajar con ellos. Y me han incrementado el precio. Eso o tener una, un arma, una pistola con vos. Siempre, para obtener el mejor, el mejor salario. Te va a convenir una carta. Lo cierto es que yo me encuentro eso. Entonces, ahí está en que tenemos que ser inteligentes. Entonces, acordate, seamos inteligentes en cómo, en cómo hacemos todo esto. Cómo presentamos este, el, el trabajo nuestro. Cómo nos damos cuenta de que los mejores negociadores son, son personas que obtienen, se preparan, se preparan. Y acá están las, 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 las 10 preguntas. Se preparan, pero ellos buscan que los intereses se alineen a través de la legitimidad, a través de las opciones, a través de las propuestas. Y fundamentalmente, esta es la forma práctica. Acá lo ponemos en práctica. Acá vamos. Es muy fácil. Cuando vas a negociar, comprende primero, utiliza empatía, utiliza historias, persuadí, planea, planea con los siete elementos del método de Jarva. Intereses, opciones, alternativas, legitimidad. Y cerra. Siempre tenemos que estar cerrando. Busca, mostre los resultados. Buscale el no arreglo. Qué pasa con esos miedos. Y escribir la victoria para que tu implementación sea exitosa. La información. La información no es todo. Estamos de acuerdo, pero la información es muy importante. Pero, ¿cuál es lo más importante de la información? Es cómo la usamos. Cómo la usamos. Quién la usó. Cómo la, cómo la manejó. Cómo la trabajó. Eso te da poder. Y la información. Ustedes vieron que en una hora, cuando teníamos que cerrar el caso, hay gente que supo usar la información de forma tal que fue poder. De forma tal que el otro dice, oye, pero y qué sé yo, qué esto con el otro. Y bueno, cerremos. ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo. Si no cerramos el acuerdo, ambos estaban en problema. Ambos. O sea que los dos tenían, los dos tenían que cerrar. No, este. Entonces, combinemos la preparación con la información. Digamos, bueno, yo me voy a preparar, pero voy a usar la información. ¿Qué información? No solo la información que yo tengo cuando me preparo, pero también cuáles son las preguntas que yo necesito saber en la negociación. ¿Cuáles son los puntos que yo quiero descubrir? ¿Cómo yo quiero ver? ¿Cuáles son los puntos? ¿No es cierto? Y en base a esos puntos, los tiempos que yo tengo, los tiempos que yo veo que me van a permitir avanzar o no avanzar, seguir en el proceso. Muchas veces esos tiempos. ¿Quién de ustedes no pensó en sacarle ventaja? Estamos sinceros, porque todos tenemos esa ansiedad y no sacar la ventaja mal, pero por lo menos estar en una ventaja competitiva, ¿no? Digamos, trabajar de forma tal de que puedas estar seguro de que mi empresa, ¿no es cierto? Mi posición, mi trabajo, yo lo mantenga. Porque eso es parte de acá. O sea, que mantengas tu trabajo. Todos son nuevos acá. O sea, te das cuenta que te está diciendo, cuidado, ¿no? Cuidado que tenés que ir solo. Las opciones. ¿Cuántas opciones estamos explorando? ¿Cómo exploramos? ¿Exploramos las opciones ahí o las exploramos antes? Busquen, piensen eso. Porque las opciones como el Vatna. El Vatna, ¿qué Vatnas tenemos? Muchas veces no hay tantos Vatnas, pero... ¿Qué importa con el Vatna si el otro tampoco tiene Vatna? ¿No es cierto? Tampoco... ¿Hasta qué punto yo estudio mi Vatna, pero también estudié el Vatna de ellos? Estudiar el Vatna de ellos me puede dar más poder que estudiar el Vatna mío. Porque estudiar el Vatna mío a veces me pone triste. Pero cuando yo empiezo a estudiar el Vatna del otro, yo empiezo a darme cuenta. ¿Qué importancia tiene el manejo de números? El manejo de números para mostrar una superioridad, para mostrar una preparación, para mostrar... Es más, la persona que tira números, que da los números, que da porcentaje, que da eso, como dijo María Gracia, intimida. Y eso te ayuda. Entonces, yo te digo una cosa. ¿Vos le mentís a alguien que está muy preparado? No. Entonces, cuando no querés que alguien miente, ¿qué haces? ¿Por qué no te preparás? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y bueno, hay muchos que se van a escapar con muchas otras cosas, pero ellos lo están escuchando. Y el que empieza a tirar los números, acuérdense de eso. El que empieza a tirar números, el que empieza a hacer esto, que eso, lo otro, te hace escuchar, te hace analizar, te retrae, te hace sentirte, ¿no es cierto?, que tu preparación a lo mejor no fue suficiente, a lo mejor sí, quieres aprender de esto. También te da una confianza, te da una confianza de decir, oh, mira vos, che, esta persona está muy bien preparada, esta persona tiene esto, tiene por eso lo otro. Y bueno, y entonces empiezo a pensar lo que quiere mi jefe. Mi jefe quiere esto, quiere lo otro. Bueno, entonces lo obtengo esto, lo otro. Y estoy cerrando. ¿Por qué es lo que veo yo ahí? Veo, ve, la relación es lo que más vale acá. Una relación, porque claro, porque yo soy el comunicador, si yo tengo una relación, a largo plazo nos va a ir bien, tenemos que esto, tenemos lo otro. Más o menos los números cierran dentro de lo que yo estoy diciendo, está muy preparado. Bárbaro. La otra empresa no tiene que ir a bancarrota, que yo tengo miedo, ¿no es cierto?, que está. Pero bueno, pero está todo en eso, está todo en eso, en explorar, lo dijeron ustedes, en explorar, en observar, está en ser paciente, en ser paciente. Ustedes, muchos de ustedes vieron que tenemos que ser pacientes, incluso cuando tenemos una hora para hacer esta danza de la comunicación, como dijo Carlos, ¿no? Esta danza de la comunicación que hay que ser paciente, hay que escuchar. Pero ¿cuántos de ustedes hizo perder el tiempo? ¿Cuántos de ustedes le hizo perder el tiempo al otro? ¿Cuántos de ustedes se arrepienten hoy de que empezaron a hablar, empezaron a hablar cosas, cosas porque no tenían muy buena preparación? No tienen que decírselo a nadie, pero es algo que tenemos que analizarlo. Cada uno de nosotros, después de cada negociación, tenemos que analizar, tenemos que decir, bueno, qué lástima que perdí el tiempo en esto, podría haber tenido esto, qué lástima que perdí el tiempo en esto. Si no perdí el tiempo en ningún lado y si sos perfecto, es algo que, bueno, no soy yo con el que tenés que hablar el psicólogo, el psiquiatra, ¿qué diría? Porque todos perdemos el tiempo. Y eso es lo lindo, todos podemos mejorar. Los pensamientos en contra, ¿cómo nos jugaron esos pensamientos en contra? ¿Cuáles son esos pensamientos en contra? Todos los tenemos. ¿Cómo nos jugaron? ¿Cómo nos hicieron? ¿Cómo ese pensamiento en contra hizo que tengamos la ambición, que no tengamos tanta visión? ¿No es cierto? Que tenemos que trabajar en todo ese tema, que nos ayuda mucho, ¿no es cierto? A ver, ¿no es cierto? Y analizar. Eso es algo que a todos nos pasa, todos nos pasa, todos tenemos esos pensamientos, ¿no? Y bueno, tenemos que buscar que la preparación nos ayude, ¿no es cierto? Que una de las recomendaciones que se estuvieron dando acá, yo creo que todas fueron las recomendaciones, muy sabias, ¿no? Pero ¿cuál es la que más se repite? Escuchar, prepararme, cómo doy la información, ¿no es cierto? Cómo evalué al otro, ¿no es cierto? Los miedos que tuve, cómo los manejé, cómo los fui llevando. Si tuviese una segunda oportunidad, ¿qué haría? ¿No? Si yo tuviese que negociar este contrato de nuevo, ¿qué haría? ¿Y cuántos de ustedes negocian todos los días el mismo contrato? La misma clase de contratos. Entonces, qué bueno que sería que si yo negocio todos los días el mismo contrato, que empiece a prepararme esta hojita de los 10 puntos una y otra vez para ganar más y mejores y mejores cosas. Porque por lo general este se va repitiendo, ¿no es cierto? Cómo yo en esta hoja yo analizo, cómo yo voy a escuchar este algo que se dijo, qué importante que es la experiencia, cómo ustedes ahora hoy tienen otra experiencia, pero no solo la experiencia de ustedes, sino la experiencia de otros. Y todos también, no hay nadie que, no hay nadie que esté mal, el caso está hecho justamente para eso, para que veamos, pero hay mucha imaginación, ¿no es cierto? Hay la posibilidad de poner números altos, poner números bajos, pelearse, hay gente que no cierra, cierra. Es más, la gente que no cierra, estoy seguro que no está acá, porque no quieren, porque no cerraron, porque se sienten fracasados. Pero no es eso, hay que escucharlo, yo lo hubiese invitado a decir, bueno, venís, vení contanos, ¿por qué no cerraste? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué el otro se encabronó? ¿Por qué el otro no te dejó? ¿Por qué vos no supiste hacerlo escuchar? ¿Por qué no supiste darle, este, los 10 millones que él quería? Y pedirle otras garantías, y pedirle otras cosas, pedirle otras cosas. No, no sé, estamos ahí, todos sabemos que el no cierre, era mucho más peligroso que un cierre con un número alto. Por los números como están, el no cierre era mucho y paso. Todos los que lo han cerrado al caso van a tener su, este, su certificado de participación, que me pareció muy, muy bien. Creo que de acá es que empecemos a crecer, cada uno de nosotros empecemos a crecer. Cada vez que estamos en esta discusión, yo aprendo muchísimo y reabsorbo todo. Este, ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Este, lo más lindo de todo, que cada uno de nosotros tiene un potencial enorme. Es cuestión de, de usarlo, es cuestión de sacrificar, es cuestión de poner el esfuerzo. ¿Se acuerdan cuando tuvimos mindset? Mindset, el esfuerzo de aprender, ver, ponerle, ponerle. Y también cuando tenemos ese esfuerzo, bueno, después pongamos el esfuerzo de cómo nos preparamos, qué historias contamos, cómo contamos la historia, cómo, cómo desarrollamos esa historia, cómo estudiamos qué vaya a suceder dentro de la negociación. Día a día, la gente, los ejecutivos, pierden acuerdos, pierden ventas, pierden contratos. ¿Por qué? porque no comprenden realmente cuál es la ventaja de utilizar, de entender el método de negociación de la Universidad de Harvard. Yo estoy en Harvard y quiero explicarte, el método tiene siete elementos. Te quiero mostrar puntos claves que te van a ayudar a comprender y por qué esta gran diferencia, cuando uno sabe y cuando uno puede diagnosticar la negociación. Eso te va a ayudar muchísimo y realmente te va a favorecer en tu análisis dentro de lo que puede llegar a ser posible y lo que no puede llegar a ser posible. Si no solucionas esto, si no comprendes estos elementos, siempre vas a estar detrás. Yo creo que la mejor forma de explicar esto, la mejor historia que te puedo dar, es justamente la historia que cuenta de la naranja. Es una historia que está en el libro del Sí de Acuerdo, donde tenemos a dos hermanas que están discutiendo. Estas dos hermanas están discutiendo por qué, porque están discutiendo porque una vio la naranja y la otra quiere la naranja. Dice, no, esta naranja la vi yo primero, es la última naranja que había en la cocina. Y entonces dice, no, 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 yo la vi, no, yo, no, yo. Y dice, no, pero yo soy la hermana mayor. Entonces, la discusión empieza por esa sola naranja. ¿Qué hace la madre? Cuando ve la discusión, la madre viene y dice, partamos la naranja a la mitad, la mitad de naranja para vos, la mitad para la otra hija. ¿Eso está solucionando? ¿Estamos logrando el acuerdo? Absolutamente no. No, no es la forma de solucionar un acuerdo. El acuerdo se soluciona entendiendo qué es lo que quieren ambas partes. ¿Por qué? Porque no querían la naranja. Una quería la naranja para agarrar la cáscara y hacer una tarta. La otra quería la naranja para comerse la pulpa. Entonces, una peló la naranja y se comió la, peló la mitad de la naranja y se comió la pulpa y tiró la cáscara. La otra peló la naranja, usó la cáscara y tiró la pulpa. O sea que ambas no obtuvieron lo que realmente querían. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. Primero, uno de los principios de que habla el método de negociación es que hay que separar a las personas del problema. Si nosotros posicionamos al problema y ayudamos y empezamos a trabajar en forma cooperativa con la otra persona, la otra persona se va a dar cuenta de que yo no soy el problema, él no es el problema y que tenemos que trabajar juntos hacia el problema. Entonces, esto es algo fantástico que nos da la Universidad de Harvard, que nos explica separar a la persona del problema. Muchas veces confundimos. ¿Por qué? Porque la persona es una persona difícil. Entonces, ya entramos a la negociación ya pensando de mala manera. Entonces, acorde siempre, pensa, ¿estoy atacando el problema o estoy atacando a la persona? Este, no creo en la persona, ¿no? Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. El otro es, no negociemos en la posición. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? El interés es lo que realmente nos mueve a lograr algo. Nos mueve a que nosotros queremos. Estoy buscando la necesidad. En mi libro, yo te explico esa diferencia. La necesidad, el problema, ¿no? De cómo obtener eso. Bueno, eso es lo que nos mueve. Ese interés. Pero hay veces que la persona, en vez de perseguir lo que le interesa, se pone una posición de que quiere, lo quiere, porque lo quiere. En vez de decir, mira, yo quiero un auto porque me quiero mover. Entonces, escucha varias ofertas de distintos tipos de auto. No, no, no. Yo quiero ese auto. Yo quiero este. O sea, son muy específicos y se posicionan. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que evaluar que estamos realmente buscando lo que necesitamos. Ese problema que tenemos, ese dolor. Estamos buscando el interés que nos está llevando a nosotros a ser mejores. No te olvides nunca de eso. Entonces, eso es uno de los problemas más comunes. El problema más común es que la gente tiene miedo a negociar. Muchas veces te da la ansiedad. Pero otro problema es que justamente como nos da miedo, nos posicionamos en un lugar donde nosotros no queremos ceder. No queremos escuchar. Tenemos miedo de que nos convenzan. Tenemos miedo de que nos vayamos sin esto. Y a veces abrir la cabeza, esperar, escuchar, te va a ayudar muchísimo más. El otro es inventar opciones de mutuo beneficio. El método de Harvard diferencia muy bien. Quiero que prestes atención a esto y que veas otro video acá sobre la diferencia en que hay entre las opciones y las alternativas. Las opciones es algo que nosotros lo vamos a discutir en la mesa. Yo estoy negociando con vos. Vamos a discutir las distintas opciones. La alternativa no. La alternativa es algo que si no logro el acuerdo con vos, voy y hago esta alternativa. Es mi alternativa, es mi partner que le llama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros construimos las opciones, tiene que tener un mutuo beneficio. Tenemos que poner opciones que tengan mucho beneficio y que ayuden a ambas partes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente al principio de la negociación, yo quiero trabajar en forma cooperativa. Esta es la empática historia persuasiva que está en mi libro, donde esto te va a ayudar a que vos ves acá como primero estamos comprendiendo la necesidad y el problema. Estamos buscando justamente los intereses de la otra persona. Entonces, si yo analizo los intereses de la otra persona, si yo me pongo y veo eso, los intereses y los problemas, es justamente lo que más nos sirve. Y si el otro ve que yo estoy analizando y evaluando empáticamente, por eso con empatía, empáticamente, el otro se va a sentir más cómodo. Y acuérdate, la empatía nos enseña que escuchar para ser escuchado, ¿no? Entonces, eso es fuerte. Entonces, ahí vas a obtener muchos más beneficios. Siempre, siempre busca en esta parte. Cuando estamos acá, tratemos de buscar eso. Tratemos de que no estar en posiciones, sino estar en intereses. Busquemos resolver el problema, no la persona, el problema. Y acá, en las propuestas, es justamente las propuestas. Si yo te doy una propuesta, esa opción de mutuo beneficio, me la vas a escuchar más. Muchas veces cometemos el error de no dar propuestas de mutuo beneficio. Entonces, eso molesta a la contraparte. Entonces, siempre controla, fíjate en eso. Para más detalles sobre esto, está acá en mi libro, en Nunca temas negociar. El 85% de posibilidades de mayor éxito, lo vas a obtener si te preparas. La preparación te da el éxito, te da esa seguridad. Por lo menos, de saber hacia dónde vas, qué es lo que estás, qué es lo que quieres. Siempre prepárate. Anda preparado. Para eso, que yo lo he hecho. ¿Ves esta hojita? Esta hoja, es una hoja. Está acá abajo, el link. Bajala. Esa hoja te va a ayudar a prepararte. Te va a ayudar a entender. Te va a ayudar a poder analizar cuáles son los puntos que más querés, que más te interesan. A dónde está, cuál es el problema. Y también analiza a la contraparte. Para eso, mira más. Hay otros videos del BATNA. Te recomiendo que veas videos del BATNA. Y déjame que te explique qué es el BATNA. El BATNA es Best Alternative to Negocity Agreement. Es una alternativa que le voy a dar si esa alternativa es mejor del acuerdo que hemos negociado. Voy y hago esa. Me voy por esa alternativa. Entonces, analicemos eso. Siempre tenemos que trabajar en base a eso. Tenemos que trabajar en hacer algo mejor que mi BATNA. Mi BATNA está acá, pero tengo que trabajar en hacer un acuerdo mejor. Bueno, los siete elementos del método de Harvard. Bueno, acá los tenemos. Para hacerlo fácil, quería presentarte esto porque recibimos un montón de preguntas. Los siete elementos del método de Harvard es lo que te ayuda a hacer una radiografía de la negociación, de tu negociación, de a qué te vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando vas al médico y has tenido un problema, has tenido una fractura, el médico no va a decir nada hasta no hacer una radiografía, ¿no? Hasta no hacer una radiografía y entender qué es lo que pasa. Lo mismo nos pasa acá, porque estos son todos elementos que los vamos a ir utilizando en la negociación. Lo importante es conocerlos para no descuidar ninguno de ellos. Y hice este diagrama para que les ayude a ver de lo que hablo. Déjame que te los primero enumere a todos, primero. Los intereses, tanto los míos como los intereses de la contraparte, los voy a tener en cuenta. Tengo que estar, los tengo que tener presentes. Las opciones. Las opciones son las ideas que yo traigo a la mesa, que comparto en la mesa con la otra parte, pero no son alternativas. Las alternativas son totalmente distintas. Las alternativas están acá. Las opciones es algo que yo lo comparto. Las alternativas es algo que, si yo no puedo lograr el acuerdo con vos, yo voy y hago las alternativas. Esa es la gran diferencia. Y por eso, estos siete elementos ayudan a cualquier negociador a ser mejor, porque te ayudan a entender cuáles son esas distintas ideas. Ideas y te arman un framework en donde vos podés trabajar. Entonces, intereses, opciones, legitimidad. Se pide que toda esa opción que vos presentes sea legítima. Muchas veces se da casos de gente que te trae opciones que no son nada legítimo, y eso es un problema. Tenemos que tratar de que tenga una legitimidad, de que ambas partes comprendan que están de acuerdo con esa forma de ver las cosas. Estos son tres puntos. ¿Cuáles son los otros elementos? Tres elementos. La comunicación. La comunicación es fundamental. Y ahí es donde vos ves, donde un buen negociador no va a perder la comunicación. Donde si yo hago algo mal, vos podés enojarte conmigo, pero no vas a tocar la comunicación. No vas a decirme, oh, yo no hablo más con vos. Si vos haces eso, yo no hago más. Porque si vos decís una cosa, no hablo más, no te hablo más, no te escribo más, no te... Tú estás dañando la comunicación. Es un elemento importante. Necesitamos mantenerlo vivo. Entonces, la comunicación no hay que tocarla, hay que enforzarla con text message, con e-mails, con documentos. Todo lo que haga comunicación es bueno. Es bueno mantener la comunicación para poder analizar los intereses, para poder analizar opciones, para ver lo legítima que son estas opciones. Todo esto nos ayuda muchísimo. Por acá, acá hay que tener la parte de relaciones. Muchas veces tenemos que controlar. Yo no soy partícipe. Y no quiero lograr una negociación donde yo sacrifico mi resultado para mantener una relación. Yo creo que hay formas, y lo que nosotros acá en el Instituto de Negociación hablamos, explicamos a la gente, hay formas de explicar que nosotros no por salvar la relación vamos a sacrificar el resultado, pero se puede hacer las dos cosas. Podemos mantener una muy buena relación con la gente y podemos obtener un muy buen resultado. O llegamos a un punto que estas opciones que hay en la mesa y que hemos discutido no son útiles para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra alternativa. ¿Me ven? Por eso quería ponerlo así gráfico para ayudarles, porque es uno de los videos que más preguntas hay, que más nos contactan. Y yo creo que esto les ayuda mucho. Entonces, tenemos relaciones y comunicación. Y acá tenemos la parte de compromiso. ¿Qué es importante cuando uno habla de compromiso? El compromiso no es algo que nosotros debemos estar persiguiendo al principio. Al principio debemos dejar que la contraparte esté en una situación de que pueda haber sus opciones, pueda haber sus alternativas. Pero empezar a trabajar a que el compromiso sea algo firme para el final de la negociación. Al principio no puedo pretender tener ese compromiso. Sería como ridículo. Bueno, le decís a una mujer ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? El primer día que salís, ¿no? O sea, hay todo, vas a tener un noviazgo y después del noviazgo va a estar el momento en que vas a decir ¿Te quieres casar conmigo? Entonces, este compromiso es importantísimo y debemos trabajarlo de tal forma de que nos ayude. ¿Nos ayude a qué? Nos ayude a que si él ve el compromiso ¿Por qué se da? ¿Por qué ve la contraparte? ¿Por qué ellos ven ese compromiso? Lo ven porque ven que los intereses de ellos y los nuestros están en una alianza. Hay una sinergia. Hay algo que nos ayuda a ambos. Entonces, ven esos intereses. Ambos. Y los negociadores inteligentes son las personas que escuchan y preguntan. Muchas veces pensamos que si yo pregunto como negociador pierdo poder porque yo tengo que saber, tengo que estar hablando y no es así. Los mejores negociadores son los que escuchan y preguntan, no los que hablan y monopolizan la palabra. ¿No? Ahí es donde yo logro el compromiso. No compromiso por compromiso. Lo voy a lograr porque le voy a dar opciones que son buenas para él pero también son buenas para nosotros y son legítimas. Como, por ejemplo, yo no puedo decir nada que, viste, yo tengo que basarme en algo. Tengo que basarme en un código de reglas, en un código de normas de hacer negocio. Ese tipo de cosas que son, que me hacen que esto sea legítimo. Esto ayuda a la negociación. Y estos son los puntos más importantes en el método de negociación de Harvard. ¿No? Estos siete elementos nos ayudan a dar una radiografía y si quieren ver los pasos sería, es otro. Ya vean otro video, lo vamos a poner en contacto acá porque hay distintos pasos para lograr eso. ¿No? Pero el entender cuáles son los elementos en una. Es como que vas al médico y el médico no sabe que está la posibilidad de hacer una radiografía. Y tú sigo a decir, bueno, te duele la pierna, si te quebraste, bueno, te doy una valla aspirina. No, ese no, no, no tiene sentido. Por eso, pero ahora como buenos negociadores sabemos, tenemos esa radiografía, sabemos instantáneamente, cuáles son las instantáneamente, entender esos siete, esos siete pasos. Y hay otro video donde los explico más largo a estos siete elementos, pero quiero hacerlo corto, quiero hacerlo dinámico, para que vean la importancia de la relación con la comunicación. Debemos cuidarlas, cuidarlas, no perjudicar, no decir nada que afecte a ambas. Y si uno lo dice, es porque uno está testeando y está viendo y entonces nos ayuda a organizar todo esto. Y después, el tema de las alternativas de las alternativas. Las alternativas es ese momento, esa parte que ya veo que no tenemos un arreglo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, a mí me conviene ir a hacer mi alternativa. A vos a lo mejor te convenga ir a hacer tu alternativa. Cuando te prepares, nunca te olvides de ver cuáles son las alternativas del otro. Porque si vos sos la mejor alternativa, seguro, seguro, eso es lo que te da poder. Acordate, tenés que ser la mejor alternativa del otro para vos tener poder. ¿No? Y no dejarte manipular porque muchas veces se presta eso. Y les pido disculpas, pero cuando yo hablo de manipulaciones con todo el respeto del mundo, a nadie, a ninguno de nuestros clientes les enseñamos o queremos que aprendan y sean gente manipuladora. Pero hay mucha gente manipuladora. Entonces hay mucho, hay mucha gente que utiliza otros elementos. Por eso los invito a que vean más videos para aprender cómo hay distintos enfoques. La psicología está avanzando muchísimo y no podés utilizar herramientas de hace este 40 años y hoy hay avanzado. Como si esto tiene 30 años, pero el entender estos elementos es como la máquina de hacer radiografía. La máquina sigue siendo lo mismo. O sea, quieren ver el hueso. Acá estamos viendo el hueso claro de la negociación. Por eso los invito a que no se olviden intereses, opciones y la legitimidad de estas opciones. Tengo que buscar eso. Nunca perjudiquen la comunicación o la relación. No la perjudiquen, manténganla. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Vamos a ir a un compromiso donde estamos contentos y vamos a trabajar o vamos a ir a que me conviene el BATNA o me conviene ir con la alternativa o al otro le conviene con la alternativa que cuando el otro me lo muestra y me lo dice y yo me doy cuenta que se está yendo, a lo mejor mi demanda baje. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pidiendo de más. Y el BATNA es Best Alternative to Negotiated Agreement. La mejor alternativa que yo tengo para esta negociación que estamos haciendo. Bueno, en síntesis este es el método de negociación de Harvard. Estos son los siete elementos del método de negociación de Harvard y los quería hacer bien fácil para que vean la importancia que tiene. Cada vez que se preparen analicen bueno, ¿cuáles son mis intereses? Pensan ¿cuáles son los intereses míos? Y acuérdate que los intereses pueden cambiar. En toda negociación por lo general cambian. ¿Por qué cambian? Porque cuando yo me doy cuenta de lo que quiere el otro, cuando empiezo a interactuar por ahí cambia lo que yo quiero. Las opciones. Trabajen con muchas opciones. Dos o tres. No lleves veinte opciones porque lo vas a marear o seis, siete opciones. Es mucho. Trabajar con dos o tres de estialas. Muchas veces te aconsejo mirar otros videos. Hay videos de opciones, hay videos de esto. Mirar otros videos donde yo explico cómo yo voy con una opción que no es buena para él. Y yo sé que no es buena. ¿Y por qué le digo? Y lo digo para escuchar qué es lo que él me dice a mí de por qué eso no es bueno. Te ayuda mucho a entender. La gente tiene miedo escucha esto, tome nota. La gente tiene miedo a decir lo que a uno le gusta o lo que a mí me gusta pero yo no tengo miedo de decir lo que no me gusta. Una cuestión de que psicológicamente estamos preparados para pensar de que si yo te digo lo que a mí me gusta vos ya me tenés o me podés enganchar por eso me podés manipular. Pero si yo te digo lo que no me gusta y no me gusta entonces por ahí da opciones para entender lo que no le gusta y por qué no le gusta. Busca el por qué siempre. ¿Por qué buscas el por qué? Porque buscas entender el problema que él tiene. Si vos entendés el dolor de la contraparte te vas a ganar mucho. Pronto sale mi libro. Pronto, pronto está mi libro. Este año va a salir donde explico bien todo esto. Yo estudié con Roger Fisher. Acá está no es cierto yo estudié este fue una nota que él me hizo. Todavía la tengo. Esto fue lo que yo tenía en la Universidad de Harvard. Este lo tenía en mi dormitorio. Todavía lo tengo acá conmigo el cuadro donde me pone qué bueno verte acá noviembre el 13 de noviembre del 2001 estuve en una en una reunión con él. Pero bueno y le hice que me firme el libro por eso me dio eso. Pero bueno en fin mi interés es opción de legitimidad tenemos el compromiso queremos ir al compromiso si no si no si no si no nos conviene el compromiso si el otro no quiere obtener el compromiso veo cuáles son mis alternativas. cuídense mucho en la parte de las relaciones y comunicaciones por eso es tan importante estos siete elementos y estos siete elementos van a pasar años y años y años cien años de acá y van a seguir siendo importantes así que y vean los otros videos sobre esto es lógico es lógico es muy importante el esqueleto de la negociación está acá estos siete elementos hay distintos pasos hay distintas estrategias hay distintas tácticas pero entender esto te va a ayudar a ser un mejor negociador ¿qué es el BATNA? en negociación el BATNA es es best alternative to a negotiated agreement es en castellano sería la mejor alternativa a un acuerdo negociado porque el BATNA es un tema muy muy importante en toda negociación y siempre tenemos que tener presente nunca podemos descuidar el BATNA porque el BATNA nos da las alternativas que vamos a lograr que podemos realizar si no si no llegamos a un acuerdo con la contraparte el BATNA es por ejemplo mi BATNA puede ser abandonar el convenio provocar un estancamiento acercarme a un potencial vendedor acercarme a un potencial comprador ir a la huelga hacer juicio etc esas son distintas posibilidades distintas alternativas de BATNA que nosotros tenemos el BATNA la importancia del BATNA es de que nos da poder el BATNA nos ayuda a entender que vamos a hacer si no logramos este acuerdo cuanto mejor luzca nuestro acuerdo tanto mejor va a ser para impresionar a la contraparte y para que la contraparte sepa que si nosotros decidimos irnos este la contraparte sabe que tenemos una buena alternativa entonces no va a querer que nos vayamos entonces como que ayuda a la contraparte tomarnos más en serio por eso cuando se preparen cuando trabajen es muy importante siempre siempre trabajar armar un armar un BATNA bueno tener una buena estrategia de alternativas de caminos de acción es muy muy importante y te acuerda acuérdense también que la competencia o la contraparte también va a hacer también va a realizar una un BATNA por eso tenemos que tener cuidado porque el BATNA que tiene la contraparte este nos puede nos puede influir mucho y cuando fracasa la negociación que vamos a hacer cuando fracasa la negociación vamos a ir por el BATNA ¿no? hay un ejemplo que me gusta darlo que es el ejemplo de Roger Fisher Roger Fisher fue el creador y el fundador el creador de program negotiation programa de negociación de Harvard Law School de la parte de leyes de Harvard y bueno fue profesor mío y él da un ejemplo particular dice cuando estás negociando ¿no? cuando estás negociando con 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 tu jefe estás negociando por un aumento de salario ¿qué es mejor tener en el bolsillo trasero? ¿no es cierto? ¿qué es mejor tener? estás negociando ¿preferís tener un arma? ¿una pistola? así que si se enoja mostre la pistola para que acepte lo que vos quieras o preferís tener una una oferta de la de 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 la competencia de tu jefe entonces si tu jefe no acepta no le gusta tener teniendo una oferta nos va a ayudar muchísimo a que a decir mira este no estoy buscando trabajo pero me hicieron una oferta me están ofertando tanto me dan estas condiciones me me están dando creen que yo puedo hacer esto esto o lo otro no me gustaría irme pero me ayudaría muchísimo a que ustedes vean como el mercado me valora ¿no? o sea que acuérdense que importante que es tener un banda cuando vayan a una negociación siempre no descuiden su banda trabajen el banda piensen en el banda y en la preparación busquen busquen busquen